Hola que tal amigos y amigos, les habla el emperador JL III Bueno y por acá vamos a realizar lo que serían las Moons, las Lunas Y bueno, quería esperar a tener lo que serían los Combat Achievement también Podemos revisar aquí en los Combat Task Buscamos aquí en Boss Y por acá buscamos lo que serían las Lunas Bien y por acá tenemos, serían las Moons of Peril Y si observamos son 12 tareas a realizar Para no hacer el video tan extenso La dinámica que les traigo es la siguiente Les voy a hacer un run, una vuelta Explicando cada uno de los Boss Cómo se hacen, cuáles son sus ataques especiales Y luego vamos a ir leyendo cada una de las actividades Y les explico cómo ir resolviendo Entonces chicos, chicas, vamos a continuar Y bueno, las formas de llegar Si no han ido deben resolver lo que sería la Quest Perilus Moons Se las dejo en la descripción si no la han hecho Ahí también les explico una vuelta que hay que hacer Y en este caso pues les voy a explicar un poco más a detalle Nos llevamos alguna forma de llegar Si no han ido, no saben cómo llegar Deben salir aquí a lo que es la parte de afuera de Barro Que hacia el lado este Buscan y se van en este transporte Yo en el canal les tengo todo explicado Cómo llegar a llevarla amor Cómo desbloquear todos los transportes Entonces espero que los vean Igual se los dejo en la descripción para que los revisen Y se pongan al día Si ustedes ya tienen desbloqueado Pues simplemente usamos aquí el teleport de nivel 54 Que requiere dos low run Una air run y una fire run Y por acá Si ya ustedes también pueden adquirirlo Buscan este, el Calcifiet Moons Así Yo se lo escribo igual en la descripción Ahí nos Que son los ítems a usar Lo pueden comprar Y este te lleva directamente Allí a las mazmorras Le voy a explicar el trayecto largo Y también le voy a explicar cómo llegar Le damos por acá Hacia Civita del transporte Mapa hacia el norte Desde acá Usamos el transporte Que hay que desbloquear El que les digo Que está por acá hacia el este Son estas aves Le damos travel Y vamos a buscar De estas dos montañas La de abajo De esta manera llegamos Otra forma de llegar Sería Por acá Vamos a tener que llegar Con los que son las aves Hasta acá La parte alta Y luego hacer todo este recorrido Hasta llegar acá Espero que hayan visto el video Y ya tengan resuelto todo esto Entramos Y aquí derecho Hacia el norte Si usamos esto Este El Casifiat Esto nos deja aquí Directamente Y no tenemos que hacer Todo ese recorrido Si quieren Me dejan por ahí en los comentarios Que quieren saber Cómo se adquiere esto En dado caso Que no lo puedan comprar Lo pueden comprar En el Grand Chain Pero hay personas Que hacen otro tipo de cuenta Y no lo compran Tienen que conseguirlo También les ayudo Y les digo Cómo es Que se consigue Estas incluso fueron Conseguidas No las compré Bueno ya por acá Revisando en el banco Les muestro algunas cosas Que podemos llevar Hay una De lo que son los boss Que es de nombre Eclipse Ese vamos a tener Que atacarlo con Stab Porque es también Puñalada Entonces podemos usar Armas que tengan Así Stab Pueden ser Y bueno Lo colocamos por acá Donde dice Donde dice Stab Ahí lo podemos usar Entonces De esa manera Podemos usar Estas armas El otro sería El Blue Ese lo vamos a atacar Con armas Que tengan Crush Esta Zombie Axe Es muy económica Y bastante accesible Entonces podemos usarla Por acá en Crush Y el último Que sería el Blood Ese es con Slash Vamos a usar armas Que tengan Slash Podemos usar Sería esta Dagger Podemos usar Dragon Scimitar Todas estas armas Igual les recomiendo Lo que sería Esta Axe Porque también tiene Slash Y pega bastante fuerte Hay una de las tareas Que hay que atacarlo Con Su arma Por ejemplo Yo me conseguí Esta me salió En una de las De los Chests Que sería El Blue Moon Spear Esta Con esta Ataqué al Blue Entonces Si ustedes consiguen Un arma de ellos Lo atacan Con esa arma Y con eso Cumpliría una de las Actividades En mi caso El Blue Ataqué entonces Al Blue Y de esa manera Cumplí la tarea Otra de las tareas Que hay que resolver Es Hacer Los tres Con la Scimitar Nada más No pueden usar Ninguna otra arma Usan la Scimitar Y eso es todo Así que hacen Los tres Boss Con esta arma Y con eso Resuelven otra De las tareas Por acá Me voy a armar Vamos a buscar Serían Armaduras Que me den Bastante en defensa Porque no podemos Usar Preyer Y vamos a usar También un escudo Que me proteja Bastante Y de esta manera Pues pueda usar Cualquiera de estas armas Así que me arreglo Y les sigo mostrando Bien Para comenzar esto Me voy a ir de la siguiente Forma Me llevo Por acá Acá en lo que serían Las armaduras Me llevo De los hermanos Barrock Me llevo por acá De Gutan Y me llevo por acá De Darok Esto me da Bastante defensa Con las Guardian Boots Me llevo así El Amuleto Fury La Fire Cup Pueden llevar La Obsidian También Me llevo los Barro Gloves Me llevo el Berserker Ring Me llevo por acá El Dragonfire Shield Lo que sería La Zombie Axe Me llevo Una Blessing La que sea Y así me voy Pues para la batalla Y por acá Me llevo Esta Fang Esta la voy a usar Para lo que es Stab Y la Zombie La voy a usar Para Slash Y también Crush Son los dos ataques Que voy a usar Con la Zombie Axe No me llevo Más nada Este es un boss Bastante útil Vamos hacia el Norte Bastante útil Digo porque No tienes que invertir Todo te lo dan En el lugar Y pues bueno Las ganancias Casi todo el 100 Si no es por la Por reparar las armaduras Entramos A la mazmorra Ahora ¿Cómo sería Lo más eficiente? En mi caso Aquí donde estoy Me voy hacia Lo que es el Noreste Para comenzar Este recorrido Lo hago Nada más Entrando Luego que ya Esté en la batalla Pues no hay problema Sigo hacia el Norte Y aquí donde está El símbolo de cocina Le doy click Y ya Eso es todo Estas maripositas Que están por acá Las Moonlights Si quieren Las resaltan Como las tengo yo Esto es para Recuperar Lo que sería El Prayer Bien Llegamos por acá Si podemos observar Tendríamos Estas Serían las Moonlights Estas las podemos Atrapar Para recargar El Prayer Por acá Si le damos A la cocina Makeup Botón derecho Segunda opción Recuperamos El Run También Ahora ¿Cómo haríamos Para iniciar esto? Esto lo vamos a hacer Aquí hay unas cajas Voy a tomar aquí Una de Airblor Tomo de nuevo Airblor Esto para que me dure Un buen rato Para hacer Cuatro pociones Cuatro dosis Voy a usar Una de Fishing Y voy a usar De Hunting También Boto esto Porque no me interesa Me quedo Con esta Rope Para el resto Todo el tiempo Que quiera quedarme Por acá Voy acá Al puente Y empiezo A pescar Para iniciar Hacemos esto Con esto iniciamos Para no dar tantas vueltas Pescamos Pero Les comento Que no hacemos más O no volvemos a hacer Esta pesca Porque el resto Lo vamos a hacer Con Hunter Entonces Por acá Lo primero que deberíamos hacer Sería Pescar Tener toda la pesca Vamos a Hay que darle clic por acá Vamos a tomar por acá Sería para hacer Las pociones primero Tomamos una y dos Ya eso sería todo Pasamos por el Pestal Mortar Listo Podemos botarlo Combinamos Lo que sobre Lo botamos Y ya tendríamos Esto listo Ahora si Terminamos de pescar Estas pociones Lo que me van a dar Es la opción De tener Prayer Y tener También Stamina Si ven por acá Es bastante rápido Pescar Esto lo podemos botar Que no lo vamos a usar más Cocinamos aquí En la cocina Y eso sería todo Ahora nos vamos Para la puerta Esto lo hacemos Nada más Cuando entramos Porque el resto Fíjense Vamos a cazar Estas mariposas Que están por acá Para que vean Como me recarga El Prayer Pasamos Bien por acá Tenemos entonces El Eclipse Moon Este eclipse Va a tener Dos ataques especiales Uno de ellos Es una bola Que va a rodear Y nosotros La vamos a usar Como escudo Vamos a parar Usando la bola Allí pues Que quede en medio De nosotros dos Entre el boss Y nosotros Y vamos a correr Alrededor también Yo tengo unas Marcas allí también Para que lo puedan observar Y Vamos a tener Un segundo ataque especial Que sale en unas sombras Lo que debemos hacer Es sencillo El personaje no va a caminar Así que no se preocupen Pero debe estar De frente al personaje Por ejemplo El personaje O la sombra Sale de este lado Debo tener el personaje De frente Aquí está de espalda Debo colocarlo así De frente Si lo tengo de frente No me va a hacer daño Entonces vamos a verlo Cómo se hace Y Vamos a usar por acá El arma Con Stab Para este caso Bien Vamos a pasar Le damos por acá Entrar Le damos que sí Primera opción Buscamos En este caso Bien Nos lleva al centro Nos va a mostrar las sombras Entonces lo que debo hacer Es estar atento Hacia donde van a salir Y me pongo de frente No es necesario Ni siquiera darle Al personaje Nada más pararme de frente Si ven que rápido Voltea Eso es todo Y eso sería todo chico Así Pararse de frente Y ya Un poquito de lag Allí al final No pasa nada Pero de esa manera Esquivamos el personaje Hay una tarea Que es Hacerle la kill Fíjese Todo lo que le bajamos Atacando Es Esas sombras Y hay que hacerle la kill Solamente con esa sombra Entonces tendríamos que esperar Hasta que vuelva a hacer Ese ataque especial Por acá me va a hacer El otro ataque Bien Y eso es todo Más nada Me paro aquí de frente Espero que llegue al círculo Cuando llegue Camino Simplemente corro Perdón Hacia el Me tengo marcado Voy a voltear Para que cuando cubra el círculo Yo corro Eso es todo Cuando tape el círculo Corro Y de esa manera Esquivo Todos Los ataques Que me hace Usando como escudo Esa bola Terminamos Deben pararse Siempre En la luna Que está Brillando Para que no hagan Daño Extra Y pues también Tengan ustedes Mayor daño Hacia el personaje De esta manera Cumplimos el primer Boss Y ya Aquí pues simplemente Recargamos el Cup Vamos a tomar Aquí las Moons Si ya ustedes Ven que le falta Comida Entonces ustedes Van a hacer lo siguiente Vamos a agarrar Por acá Le damos clic a estas rocas Ve que se arma una trampa Aquí está la otra Y ahí se arma la trampa Mueve los arbustos Salen esas lagartijas Y fíjense Lo que va a pasar Voy a botar esto Por acá Porque Va a poder demostrar Una sola De esas lizards Se va a convertir En tres de comida Vamos a cocinar Por acá Y fíjense Como se convierte Ya tendría Todo el inventario Lleno Y de esa manera Pues vamos Haciendo todo el trabajo Puedo recargar También Cazando Según sus niveles Si no pueden Cazarla así Con la mano Usan la La net Y de esa manera Voy recargando Por acá Continúo Hacia el este Si observan Ya no volvemos A pescar Ya simplemente Llegamos a este punto Y empezamos a cazar Y así tendríamos La comida suficiente Entramos a la blue En este caso Vamos a usar Crush Por acá Lo colocan Que diga Crush Y los ataques Especiales Van a ser Él te quita El arma Y la coloca Como un hielo En un témpano Y debemos Golpear Hasta liberar El arma Sin dejar Que nos haga Daño Con Aquí precisamente Está haciendo El especial Sin dejarnos Hacer daño De eso Y Vamos a tener Otro ataque especial Que van a salir Unos remolinos Debemos encender Por acá Unos braceros Y de esa manera Poder hacer El trabajo De que El personaje No recupere Vida Si nos hace Daño Nos toca Uno de los remolinos Nos apaga El run Y nos hace Daño Entonces debemos Evitarlo Otra opción Se pueden Se pueden quedar Parado En el centro No pasa nada Recupera algo De vida Pero luego Se lo quitan Vamos a entrar Este a mi parecer Es uno de los más fáciles Por acá Golpeamos Con crush Recuerden Pasamos siempre A la luna brillante Hace el primer ataque Vemos los remolinos Aquí lo que podemos hacer Es como les digo Se quedan aquí parados Sin problema No hay problema O simplemente empezamos A pasar Empezamos a esquivar Todo esto Encendemos Regresamos Pueden ir al otro lado Miren Si lo golpea No me golpeó Pueden ir hasta el otro lado También Para encender la otra O simplemente esperar Y de nuevo Comienza el ataque Bien Ya viene el otro especial El que brilla En mi caso Fue de este lado Me paro para acá Y Ahí me hizo daño Ahora lo que tengo que hacer Es esquivar eso Me paro para acá Espero Me paso Eso sería todo Me paro En el lugar Que está limpio En mi caso Ya terminamos Y lo que hago Es esperar Para seguir atacando Terminamos Terminamos De la misma manera Puedo atrapar Estos Moonlights O puedo continuar Así que voy a continuar Por acá Hacia el este Comer para Tener la vida Y aquí nos encontramos Con el Blood Este va a ser un poco Más tardado Porque el Recupera vida Al momento De atacarnos Como que absorbe Sangre Y va recuperando Su vida Por acá Lo vamos a atacar Con el Lash Y ya Eso sería todo Vamos a pasar Los ataques especiales Son unos charcos Que tenemos que evitar Bien Sigue el Lash Que he pegado Ok Bien Tendríamos unos charcos En el suelo Ya lo vamos a ver Bien Quedé por acá Y tengo que tratar De ir buscando Sin que los charcos Pues Me hagan daño Ok Trato de ubicarme Y llego al lugar A la luna que brilla De la misma manera En ese que vimos Fue un ataque especial Un charco en el suelo Debo simplemente Evitarlo Yo venía caminando Porque estaba buscando El lugar Ahora busco La luna que brilla Golpeo el personaje Caen unas gotas Cuando abre Yo voy hacia atrás Golpeo Cuando abre Voy hacia atrás Que no me golpee Golpeo el puma Que está por acá O el tigre Y voy hacia atrás Si yo me quedo Él me va a golpear Y me va a quitar vida Y le va a dar vida Al boss Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver la gota Que cae Cuando se extiende Por completo Voy atrás Y ahí vimos Los dos ataques especiales Y con eso Concluimos Chicos Y ahora Como seguimos Haciendo esto Para que sea eficiente Vamos Por acá En mi caso Voy hacia el sur Voy al mapa Por acá Voy hacia el sur Tomando las Las que son las mariposas Que están en el lugar Para recargar Mientras voy caminando Ya tengo mi prayer full Y fíjese Me fui Derecho al sur Paso Y llego al chest Vamos a ver Por acá Que me sale Y bueno Excelente Me sale rare Se le dían Las eclis Munteset Está muy bueno Para el video No me ha salido Ok Por acá Tendríamos Lo llevo al banco Y como sigo Bueno Voy hacia el norte Vengo desde el sur Derecho Abro el chest Y sigo hacia el norte Y aquí comienzo Donde pescamos Bueno Ya quedamos aquí mismo En el lugar Para iniciar La siguiente vuelta Como ya vimos Como es el recorrido Como es toda la vuelta Ahora les voy a explicar Por acá Los combat Y vamos a buscar el boss Acá lo tenemos Y serían Las tareas Son 12 Tendríamos la primera La primera es abrir el chest Haciendo la kill De todos los Las Moons Las 3 Cuando hagamos las 3 Hacemos la kill Si ven conmigo el video De las Perilus Moons Ya tendrían que resolver esto La siguiente es Abrir ese chest 5 veces Eso es todo 5 veces lo abren Y ya cumplen la actividad Ahora En este caso Debo hacer la kill De las 3 Moons Atacando solo Con la Dragon Simitar Lo que les decía Al inicio del video Solo la Dragon Simitar Hacen toda la vuelta Matan a los 3 Moons Y ya con eso Cumplen la actividad Solo Dragon Simitar Por acá Otra de las actividades Sería Tendríamos esta otra Que sería muy sencilla Es hacer las 3 kills Pero muy rápido En menos de 8 minutos Si lo consiguen Cumplen la actividad Otra sería Esta Esta es una de las que más Se me complicó Esta es Que tienen que hacer Las 3 Moons En una sola vuelta Sin que ninguna de ellas Le haga daño Con los ataques especiales Solo ataques regulares Nada más Si alguno Un mínimo daño Que le haga con una especial Se pierde entonces Esa vuelta Tienen que volverlo a repetir Hasta que lo consigan Nada de daño de especiales Por acá tendríamos Esta sería Hacer la kill De las Moons Sin consumir Nada De lo que llevan por acá En mi caso Con la vuelta que di Casi cumplo Porque no consumí casi nada Pero es No consumir nada Tendríamos también Hacer la kill De las Moons Usando un arma Que esté asociada con ellos Lo que les explicaba También al inicio Como me salió El arma del Blue Entonces yo Lo que hago es Hacerle la kill Al Blue Con su propia arma Y con eso Se cumple la actividad Otra de las actividades Este es mucho más rápido Que la anterior Hacerlo Pero en menos de 6 minutos Tendríamos esta otra Que sería Hacer la kill De las Moons 30 veces Serían en este caso 10 vueltas Sin salir del lugar No deben salir De la dungeon Muy importante Y fíjense No hay necesidad De salir Porque no hay que Buscar nada Todo se consigue Aquí mismo En la dungeon Entonces hacer la kill De 30 voces Otro Sería Hacer la kill Del eclipse Solo Atacando Sus clones Lo que les decía También Aparecen los clones Le hago todo el daño Posible Y luego Espero Para que Volver a atacar Los clones No puedo atacar Al boss Directamente Otra de las actividades Sería por acá Hacer lo que sería O revisar el chest 25 veces Y por último Tenemos esta Esta Es mucho más rápido Que las anteriores ¿Por qué? Porque tendríamos que Tener en cuenta Que tiene dos ataques Especiales cada boss Uno de los ataques Especiales Nos los hace Y tenemos que Hacer la kill Antes Que haga Su segundo ataque Especial Entonces Por acá Para que podamos Cumplir todo esto Creo que El tips Que le voy a dar Es sencillo Nos vamos a acercar Por acá Y vamos a ver Fíjese Está en un ataque De clones Lo que yo voy a hacer Es estar listo Para cuando este ataque Acabe Y entro Tratando de hacerlo Busco el ataque Y entonces Empiezo a hacerle daño Entré un poco tarde Debo hacerlo Debo fijarme En el ataque Igual voy a estar atento Para las otras actividades Fíjese por acá Ya sé que él va a tirar El ataque de clones Ahora va a ser La bola de escudo La que voy a tomar en cuenta Y me va a correr Entonces Espero En mi caso Entré un poco tarde Pero la idea es esa Podemos acercarnos De esa manera Ver que Cuál es el ataque Que está realizando Yo aprovecho Yo aprovecho Y entro En ese momento Y entonces Ya me evito Ese ataque especial Y trato de sacar La kill En ese intervalo En ese intervalo En mi caso No alcancé En esta ocasión Pero la idea Es esta Ahora vienen Los clones Y lo que tengo Que tener en cuenta Cuando vaya a ser La actividad De los clones Es Que Debo pararme Debo atacarlo En este caso Me hizo daño Bueno fui rápido De esta manera Hacerlo así Y así Le voy quitando El daño Y tendría que esperar Hasta que vuelva A salir los clones Para volverle A hacer el daño Para que la muerte Sea así Con los clones Entonces Espero Un ataque De clones Tengo paciencia Hasta que me vuelva A hacer el ataque De los clones Y ya Eso sería todo En este caso Scrooge Entonces me acerco Por acá Para ver Que ataque Está haciendo Fíjese El de los remolinos Entonces estoy listo Voy a tratar De hacer esta kill Entro Cuando se acabe Los remolinos Y con esto Intento hacer La kill Antes de que Me vuelva A sacar Esos remolinos Estoy listo Para entrar Terminan Los remolinos Paso No hay más Cuestión De suerte Que puedan pegar No hay más De suerte Si logro sacar la kill en estas 3 lunas que faltan, puedo cumplir la actividad Todo depende de lo que pegue el personaje No lo logré, pero la idea es esa, casi logro la actividad Y para esta luna podemos hacer la misma situación, nos acercamos por acá para ver el ataque especial Para esperar, de esa manera tratar de cumplir la actividad, con alguna de las munt lo voy a lograr Si lo practico, ya terminó, estoy entrando un poco tarde Perdí al menos un golpe ahí por entre la tarde Con este es con el que es más complicado porque este absorbe, absorbe vida Bueno y por acá vamos a continuar, voy a hacer una tercera vuelta Y con esto pues podamos ver también el tiempo en que lo puedo hacer sin estar explicando Ustedes se fijan por acá en el tiempo, 42 me dice, 42.25 Entro y bueno vamos a ver con los cortes que voy a hacer Cuánto es el tiempo que me va a decir aquí al final Entonces entramos, 4.34 4.35 4.35 5.35 5.35 6.35 5.36 6.35 ¡Gracias! 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 Y por acá vemos. Fueron menos de 6 minutos. 42 al 48. Cumplimos los 6 hasta el 35, ¿verdad? Yo sé que con eso cumplimos entonces todas las otras actividades. Así que bueno chicos, por acá culminamos vamos a ver que me sale en el chest vamos a ver si corremos con suerte para este tercero tendríamos las actividades cumplidas y nos sale ok, bueno, no me quejo igual me salió un raro en la primera vuelta y con estos chicos terminamos entonces esta guía espero les haya gustado, traté de explicarles creo que les leí cada una de las tareas, traté de explicarles cada una pues como se iba resolviendo, desde el inicio estoy explicándoles cada una de las actividades y espero pues que haya quedado claro les haya servido y les haya sido de utilidad esta guía, fueron tres vueltas tratando de explicarles cada paso, la primera si voy a tratar de no editarla tanto pero las otras dos quedan pues un poco más editadas para que no vean pues tanto el proceso y no se haga tan extenso el video si les ha gustado el estilo del emperador recuerda dejarme ese like, comparta para que llegue a más personas la información suscríbanse si no está suscrito y bueno, le dan a esa campanita para que les notifique cuando les monto contenido al canal me despido, será hasta la próxima chao chao